vamos a ver cómo hacer un dibujo realista con GIMP primero vamos a abrir el dibujo que les mandamos este es el modelo del dibujo que les enviamos en otro archivo vamos a abrir esta imagen del casco que vamos a hacer vamos a recortar este casco y se lo vamos a pegar al muñequito para eso vamos a ir aquí con la cerre vamos a ir aquí con la herramienta lazo de selección libre esta herramienta ustedes van a ir poniendo puntitos a medida que van avanzando estos puntitos sirven de guía a la herramienta aquí vamos a seleccionar todo el casco último puntito lleguen al primero y hagan doble clic ahora pueden ir al menú edición cortar o en pc va a ser control x y en mac como lo indica aquí command x en el teclado cualquiera de las dos formas edición cortar vamos a pasarnos sin cerrar todavía este archivo por cualquier cosa y vamos a ir a edición pegar todo lo que se pega en GIMP se pega como selección flotante aquí tenemos que hacer botón derecho y le vamos a poner que se vaya a una capa nueva ahora voy a quitar la cara del astronauta como con nuestra misma herramienta de lazo vamos a agarrar la herramienta de lazo una vez que esté seleccionado todo vamos a darle cortar que es control x aquí en seleccionar vamos a ponerle nada ahora vamos a regresar siempre a la herramienta mover que es la crucecita vamos a ubicar el casco está muy grande tendríamos que hacerlo del tamaño del del muñequito para eso vamos a ir a esta herramienta y vamos a ir a donde dice transformación unificada salen estos cuadritos si tomamos este de abajo y lo empujamos hacia arriba el casco ya se va a hacer más o menos del tamaño pero necesitamos también girarlo un poco para ello te tienes que ir al borde y cuando se haga crucecita lo giras y ensancharlo para ello vamos a tomar estos de aquí si necesitamos deformarlo para que quede podemos tomar estos de las esquinas una vez que quede como te gusta aquí en este cuadro de diálogo dale transformar y ya quedó vamos a abrir otro archivo este que dice traje y de la misma manera con el lazo vamos a agarrar primero nada más el cuerpo control x nos vamos acá y le vamos a dar control v botón derecho a una capa nueva ahora esta capa la vamos a bajar debajo del casco vamos a ponerle nombre para no hacer unas bolas lo vamos a mover a donde lo necesitamos y otra vez con la herramienta de transformación vamos a adecuarlo al tamaño aquí parece que estuviera por arriba del casco pero no es así solamente nos lo muestra para poder visualizar lo que estamos haciendo simplemente al regresar con la herramienta ya considera que tú salvaste la modificación ahora regresamos a la capa del traje con el lazo vamos a tomar uno de los brazos pero nada más desde la línea roja hasta el puño lo cortamos con control x regresamos para acá lo vamos a pegar y lo mandamos a una nueva capa siempre regresa a la herramienta mover aquí estamos en mover vamos con la herramienta de transformación unificada primero lo vamos a girar y después lo vamos a adecuar al tamaño de nuestro muñequito ahorita esto tapa parte del traje para ello simplemente hay que pasar la capa de cuerpo arriba de esa el otro brazo lo vamos a hacer de una manera muy sencilla esta capa vamos a darle botón derecho vamos a ir aquí a duplicar la capa la herramienta mover la vamos a pasar al otro lado ya que está del otro lado vamos a ir a esta herramienta de transformación pero le vamos a dar voltear vamos a utilizar la herramienta voltear regresamos vamos a transformación y ahora vamos a girarla posicionarla y darle el tamaño adecuado para nuestro muñequito una vez que termines puedes darle transformar o simplemente regresar a la herramienta mover vamos a ir uniendo todas estas capas de la siguiente manera dale botón derecho y le vas a dar combinar hacia abajo de esa manera ya el brazo y el cuerpo quedan en una misma capa le vuelves a dar combinar hacia abajo para que todo el traje quede en una sola capa vamos a regresar a nuestra imagen del traje de astronauta con el lazo vamos a tomar la bota inclusive puedes hacer una selección más grande y le vas a dar edición cortar o control x nos vamos a ir acá y edición pegar o control u v no se te olvide siempre botón derecho y enviar a una capa nueva con la herramienta mover que es la crucecita la vamos a ubicar está por arriba del traje vamos a pasar el traje arriba aquí directamente voy a utilizar esta herramienta de transformación que ya habíamos usado y vamos a hacer la piernita adecuada hay una parte aquí que está sobrando con la goma fíjate siempre bien en qué capa estás y con la goma vamos a borrar ese pedacito que salía del traje ya que tenemos la pierna vamos a ponerle aquí pierna vamos a dar botón derecho duplicar la capa ya que tenemos una copia de la pierna la movemos pero le vamos a cambiar la orientación para que quede volteada con la herramienta vamos a ir a voltear en la de transformación y simplemente vamos a voltear esa pierna regresamos a la herramienta mover y lo ubicamos donde la necesitamos y ya tenemos nuestro muñequito vamos a fusionar esas capas vamos a cuerpo que es la que está arriba botón derecho combinar hacia abajo y ya está con pierna combinar hacia abajo y ahora ya todo el traje quedó en una sola capa vamos a ponerle aquí cuerpo y ya tenemos en una el casco en otra el cuerpo pero la carita la vamos a hacer desde cero para eso vamos a ir a este iconito que tiene una hoja con un signo de más en la parte superior no este que lo tiene en medio el que la tiene en la parte superior y vamos a crear una nueva capa esta nueva capa le vamos a poner que se rellene con transparencia aceptar vamos a hacer una selección con el lazo pero la capa está vacía vamos a seleccionar un cuadro dentro del casco y con la herramienta cubeta con la herramienta cubeta lo vamos a rellenar ahorita no se nota porque es blanco le voy a poner otro color para que se perciba y ya lo rellenamos ahorita para que se vea vamos a ir aquí a edición rellenar con un patrón los patrones están en esta parte de acá aquí ustedes elijan qué patrón les gusta para rellenar la carita de su personaje si no les gusta el que queda cámbienlo y vuelven a ir a edición llenar o rellenar con patrón y ya quedó este me gustó primero con la goma voy a borrar todo lo que sobresalga del casco aquí vamos a dibujar la carita de nuestro personaje para ello voy a irme a esta herramienta de selección y voy a agarrar selección elíptica primero voy a cambiar el color para que el negro quede arriba y aquí voy a hacer una selección y la voy a rellenar con el color negro otra vez con selección elíptica trazamos otro círculo y con la cubeta podemos darle así haciendo con la cubeta hasta que se rellene o con el pincel voy a tomar el color blanco y vamos a agarrar un pincel pero aquí en pinceles vamos a agarrar un pincel suave y le vamos a poner un puntito blanco y le vamos a poner y le vamos a poner